Bueno amigos, pues este es el inflador Milwaukee. Este está por llegar a México, ya no ha de tardar. Aquí está la manguera que se enrolla. Y aquí hay una serie de accesorios, que obviamente pues ya vienen incluidos. Para inflar balones. Este como adaptador que aquí con rosca. Este para algunos inflables. Todo es bien acomodado, siempre disponible es el momento. Esta se enrolla muy fácil aquí. Tiene unas gomas que aparentemente pareciera ser que están flojas, pero no, es para la vibración. Es el modelo 2475. Este es el panel de instrumentos, aquí se prende. Aquí podemos regular los P6 que queramos. Podemos llegar hasta 120 P6. Aquí va de 5 en 5 porque deja apretado, pero podemos regular de uno en uno. Lo máximo, como les decía, es 120 P6. Nos indica aquí el estado de la batería. En el instructivo es muy claro en que no debe de utilizarse más de 10 minutos continuo. O sea, si llegamos a 10 minutos hay que apagarlo, dejar enfriar y entonces la podemos seguir utilizando. Pero no se debe de utilizar más de 10 minutos seguido. Con este botón empezamos, con este regulamos, prendemos, apagamos y empezamos. Yo ahorita lo puse en la llanta, detectó cuántos P6 tenía y luego ya empezó a inflar. Y cuando llega a los P6 correctos, a los que marcaste, ya se apaga automáticamente. También, como pueden ver, la pantalla se ilumina. En el instructivo tengo algo que tal vez no podemos ver, porque solamente que suceda en el aparato, pues nos lo va a detectar. Por ejemplo, este es el signo de alerta, quiere decir que está sobrecargado. El 12, como les decía, es indicador de protección de temperatura. Tiene tres formas de medir, que es en VAR, en PCI y en KPA. Para hacer el cambio de la forma de unidad, de medida, de presión, hay que dejar apretado al mismo tiempo el signo de más y el signo de menos. Durante unos segundos. Y aquí podemos ver cuál es el VAR, PCI, KPA. Yo lo voy a dejar en PCI. No pude hacer una prueba de rendimiento de cuánto nos puede durar. Acuérdense que ya tenemos el batería de 6 amperes, que nos va a dar tiempo. Y ahorita inflé las llantas del coche, duró bastante. Y en el instructivo es muy claro de no dejarlo funcionar arriba de 10 minutos. 10 minutos hay que dejarlo enfriar y podemos seguir. Está bien su diseño, no pesa. Tiene un asa. Está muy bien. Ahí está la llanta baja. La voy a inflar. La voy a alzar el coche para que no tenga la presión del peso del coche. Prácticamente no tiene presión. Vamos a programarlo a 35 PCI. Actualmente la llanta tiene 3 PCI. Vamos a ponerlo a 35. Y vamos a tomar el tiempo con el celular. A ver cuánto tarda en inflarla. 3.45. Y ya se paró automáticamente en 36. Bueno, espero que les haya gustado y servido el video. Nos vemos en el siguiente. Saludos a todos. Ahora vamos a ponerle un reto aún más difícil. Vamos a ponerle este accesorio. Prender la máquina. Y vamos a inflar a este amiguito. Listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!